El presa ganario está en la casa, motherfuckers, esta vaina es pa' líneas bravas, ok, cuarentena edición, y dice, y dice, solo trato de no tropezar pa' no tirar lo que traigo entre manos, cuidado por si acaso derramo algún continente o océano, entiéndelo, el presa ganario es un maestro de estos tratos claros, no hace falta que te explique donde se forjaron los diamantes brutos, en el fango gran canario, nadas, mar de babas caen de mijo, sigo guando lampio, el premio que me gano con mi esfuerzo y con mi ingenio, por mi genio, me las ingenio pa' llegar ingenio, y a veces, entiendo que no es el tiempo que nos envejece, hazme caso, son sandeces, son memeses, nos llenan de arrugas las cosas que acontecen, la vida hay que vivir, la muerte es tuya, solo hay una y decrece, de que te crees tú que vives las empresas funerarias y forenses, ni lo pienses, te quieres ir, vete, vete lejos, olvides lo que dejas atrás, arranca miedos y complejos, enseña al niño, escucha al viejo, ok, así es como va desde las palmas de la gran matanza.